en un 50% de terrenos bajo alto riesgo de mega deslizamiento. ¿Qué dice la ordenanza municipal 046? Vamos a revisar a continuación algunos de estos detalles que establece esta polémica ordenanza que ha desatado una suerte de crisis política en el municipio paseño, en la alcaldía de Iván Arias. Esta ordenanza permite que empresas puedan construir edificios de hasta 40 pisos en 10 sectores de la ciudad de La Paz. En la Plaza Villarruel, Obrajes, Llojeta, Calacoto y San Miguel, Achumani. Si volvemos, por favor. Gracias, señor director. Achumani, Costanera y la Avenida Muñoz Reyes, la Plaza Uyuni, el Mercado Yunga, Cirpavi, Achumani, la Florida, el Gramadal y el ingreso a Mayasilla. Vamos a seguir revisando los cuadros del contenido de esta ordenanza municipal que permite que las empresas puedan construir edificios de hasta 40 pisos en La Paz. ¿Quiénes aprobaron la norma que permite la construcción de estos edificios? Lucía Mamani Salas, proyectista de la ordenanza municipal 046, concejala municipal de la Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias, representante del macro distrito Cotaúma, ejerció varios cargos en la Junta Vecinal y los claveles del distrito 4. ¿Quiénes más aprobaron la norma que permite la construcción de estos edificios de hasta 40 pisos en La Paz? Lourdes Chambilla, concejala de la Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias, representa al sector gremial de la tradicional zona Max Paredes, es comerciante con experiencia como dirigente de juntas escolares. Los concejales que aprobaron esta polémica ordenanza, Lucio Quispe Intimaita, concejal de Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias, transportista nacido en La Paz, secretario de Relaciones y secretario general del sindicato de transporte Eduardo Avaroa, en dos gestiones. Estamos revisando el detalle de quienes más aprobaron esta ordenanza, Oscar Sogliano, concejal, Alianza por el Bien Común, Somos Pueblo, del alcalde Iván Arias, es politólogo de profesión con maestrías en análisis, resolución y manejo de conflictos en Bolivia y en estudios políticos aplicados. Los concejales que aprobaron la ordenanza a propósito del procedimiento, fue aprobada el 9 de septiembre del 2022 de este año. El alcalde Iván Arias tenía 10 días de plazo para observarla, no lo hizo, recién el 21 de noviembre devolvió la norma al Legislativo Municipal, pidiendo que no sea promulgada. Lo que ha generado, por supuesto, varias reacciones polémicas a propósito de esta última advertencia que hacen conocer profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, que señalan que al menos el 50% de las 10 zonas que autoriza construcciones de edificios de hasta 40 pisos de altura, tienen riesgo de mega deslizamientos. Polémica en el municipio paseño. ¿Tema del qué? Vamos a hablar a lo largo de nuestras entregas informativas. Le queremos agradecer mucho.